Arránquese con los tromonzones, se llaman convénceme Ay muchachos, cálense Si ya se la saben, la cantamos sin bronca, eh ¡Uy, mejor! Pero manuecitos para todos ustedes Próximamente, porque podrán escuchar En radio, en televisión En toda la República Mexicana ¡Chao, sonrisa! ¡Nos vemos! No me digas que me quieres Y que tú sí me temes Que tu vida me darás No me digas que me amas Y darás con tus palabras No te creo ni una más Yo te quise demasiado Y tal vez fue mi pecado Darte tanta libertad Me sentí como un payaso Al mirarte entre sus brazos ¿A quién quieres engañar? Convénceme Y dime que Que tú no eres la mujer Y que yo soñé Que eres infiel Que cuando yo te amo el amor Y piensa seré Convénceme Para alejarte de mi vida Convénceme Y dime que Que mis caricias Ya no te hacen suspirar Y mátame Para que al fin Mi corazón Te empiece a odiar Convénceme Porque aún te amo Todavía Convénceme Y te traigo a la única De rancho Chiquitita Y ya no sigas llorando Tú bien sabes Tú bien sabes Que te amo Esa es mi debilidad Me sentí como un payaso Al mirarte entre sus brazos ¿A quién quieres engañar? Convénceme Convénceme Y dime que Que tú no eres la mujer Que yo soñé Que eres infiel Que cuando yo te amo el amor Y piensas seré Convénceme Convénceme Para que al fin De mi vida Convénceme Convénceme Y dime que Que mis caricias Que te hacen suspirar Y mátame Para que al fin Mi corazón Te empiece a odiar Convénceme Convénceme Porque aún te amo Todavía ¡Tropeta! ¡Tropeta! ¡Uh! Con esta sí me van a tomar Llorar, contar, marivar Ajá No sé por qué A usted lo dejaron Ya valió madre Ahora sí ¡Apiciar, señores! ¡Uno! ¡Tropeta! 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 Esta canción la quiero dedicar Para todos los infieles De esta noche Y todas las infieles ¡Tropeta! ¿Como quién? ¡Tropeta! Ya tocó un tema muy delicado ¿Habrá infieles aquí? No sé Yo no me meto en pedo A mí no me pregunten nada Quiero que me levanten el bote Toda la gente que está piseando Toda la gente de Estación Dimas Sinaloa Que me siento orgullosa De ser de rancho Levánteme el bote La cerveza El whisky ¡Arriba Estación Dimas Sinaloa! ¡Compa! Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Por no tener conciencia del conocimiento de que tu Lo hicimos también Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrotada Le hice una canción a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma roja ¿Qué tal? ¿Qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin me la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por no tener conciencia de lo mismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Yo y mis ojos también Hacen lo mismo Y arriba Coyotitán, Sinaloa Que también ha salido Arriba Santiago Colima Arriba Santiago Colima ¿Qué tal? ¿Qué tal se siente? Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin me la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma roja ¡Arriba! ¡Gracias!